Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Ara babababase Ara bababase Cuanto te quiero Ara bababase Ara bababase Desde que llegaste Nada está podrido Se me ha hecho la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertar A sentirme vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Ara babababase Ara bababase Ara bababase Cuanto te quiero Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Marabababase, marabababase, cuánto te quiero